Una de las dificultades de muchas familias es que todos salen de casa, se van a trabajar o a la escuela y tienen que dejar a sus abuelitos solos. Esto no sucederá más. Instalaremos la primera guardería para adultos mayores, donde ellos reciban la atención, los cuidados y el cariño que merecen mientras sus familias cumplen con sus labores. Ahí tendrán actividades que les permitan un rato de sano esparcimiento. Bocadal Río será una gran familia para nuestros abuelitos. Cuando una institución de servicio no se acerca a su gente, sencillamente no está sirviendo. Tanto Salvador Mansur como yo sabemos de esa importancia, por lo que vamos a instalar los Centros de Asistencia Social y Comunitaria en todas, subrayo, en todas las colonias de Bocadal Río. Ofreceremos cursos de capacitación para mujeres, de arte, de manualidades, servicios médicos itinerantes y los apoyos necesarios para quienes más lo necesiten. Todas estas y muchas más acciones que vamos a implementar no pudieran lograrse sin el respaldo de un entusiasta equipo, un equipo de trabajo, a quienes agradezco y exhorto a siempre esforzarse con el mismo profesionalismo como el del primer día en el que iniciamos nuestras labores. Agradezco también a los especialistas, a las instituciones, organismos y fundaciones que se han comprometido a colaborar con los ciudadanos boqueños por medio del DIF y que de hecho ya nos han venido apoyando en la planeación de esta tarea. Reconozco el valioso apoyo del Gobierno del Estado, del Patronato de la Cruz Roja de Veracruz, la Dirección Estatal de Cultura, el ICADBER, el Coro de Cámara del Estado, la Universidad Veracruzana, la Universidad Villarrica, entre otras instituciones particulares, así como las diversas ONGs y fundaciones que se han sumado a la importante labor de contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Pero eso no es todo. Afortunadamente, contamos con el apoyo de una gran mujer amiga y aleada, la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, la doctora Karime Macías de Duarte. Con quien vamos a trabajar en conjunto para hacer llegar los programas que tanto necesitan las familias boqueñas. De igual forma, trabajaremos con el licenciado Juan Antonio Nemi DIP, Director del DIF Estatal. Licenciado Nemi, le agradezco mucho su presencia y, a su vez, le pido haga llegar a la doctora Karime Macías de Duarte nuestro reconocimiento y agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado para fortalecer al DIF municipal. Sabremos responder a la confianza que nos han otorgado demostrando nuestro gran compromiso y trabajo social en favor de las familias boqueñas. Boca de Río requiere del esfuerzo conjunto, del esfuerzo de todos los que tenemos en las manos la oportunidad de servir, de hacer una diferencia en la vida de las personas, en el futuro de las familias. Y estoy segura que todos, todos tenemos algo que aportar. Es por eso que vamos a trabajar en conjunto con un patronato conformado con personas pertenecientes a la sociedad civil, con las que uniremos esfuerzos, conocimientos y voluntad en beneficio de los sectores más vulnerables de Boca del Río. Muchas gracias por su colaboración y por su entusiasmo. Tengo la certeza de que juntos vamos a lograr marcar una gran diferencia en la vida de las personas. Señoras, señores, la presidencia del DIF municipal representa para mí una gran oportunidad de contribuir a la construcción de una mejor sociedad, trabajando por el desarrollo de la principal institución bajo la cual se cimienta que es la familia. En mí tienen a una servidora, a una amiga, a una mujer y a una madre de familia que va a luchar sin descanso para cumplir exitosamente con la noble tarea con la que se me ha honrado. Estoy convencida de que al impulsar el desarrollo integral de la familia, estaremos trazando el porvenir de la sociedad de nuestro municipio. El boca del río que todos queremos necesita niños sanos y con herramientas para enfrentar el futuro. Abuelitos con una calidad de vida digna que compense en algo lo mucho que ellos nos han dado. Esa ciudad que anhelamos nos pide mujeres libres de violencia, padres de familia con la posibilidad de atender las necesidades físicas y emocionales de sus hijos. Familias en las que exista progreso, integración y amor. Esa es la sociedad por la que sin descanso vamos a trabajar. Muchas gracias. Aplausos